Está bastante bien esto de el tiempo, o sea, habéis puesto tiempo dentro de objetivo 35 minutos de los 37 de actividad motriz, me parece ahí. Será muy activo. Me parece que, claro, trabajar la tensión, los reflejos, para ver, vale, vale, o sea, trapos y balones es como una especie de versión del pañuelo con algunas cosas más, ¿no? Vale, y luego me habéis dejado ahí un hueco exageradamente grande que se podría haber puesto otras clasificaciones o calificaciones de otro tipo de cosas, no sé, peligro a los choques o yo no sé. No sé, no sé qué cosas pueden darse en el público. No, eso hay que arreglarlo. Y que acto energético alto debido a la cantidad de veces que debemos correr, a ver si es de verdad. Porque el pañuelo se destaca por... ¿Cómo? ¿Algún compañero que veáis con los relojes de medición? No, no, el tuyo, no el tuyo, tu compañero. Porque no es tiempo. Para que ya hay tiempo. Uno jugando y otro. Claro, claro, eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. Porque lo que ocurre es muchas veces en el juego, en el que había uno corriendo y ocho mirando. A ver cómo lo hacéis. Pues venga, atrapos y balones. Empezad cuando queráis. Ok, primero. A ver, niños, ¿me escucháis? Es que vamos a jugar a atrapos y balones, que es como el juego del pañuelo, pero con más variante para aumentar el... El ritmo y el tiempo de actividad física. Entonces, nos vamos a separar en cinco grupos, más o menos cinco o seis personas por grupo. Y consiste... Bueno, ahora van a explicar yo las variantes. O sea, el que gana es el que llega a poner balón y llega más rápido a su pica. Si uno le pilla del otro equipo, o sea, el que pilla no puede tener balón en la mano, no puede coger un balón. Entonces, si el que le pilla es punto para su equipo y al que le pilla, pues pierde su equipo punto. Para hacer los grupos, nos vamos a dividir según los palos de la barata y el quinto grupo lo hacemos nosotros. La primera variante va a ser, como veis en español normal, decimos un número y ese número, bueno, el número lo hacen ahí vosotros, ese número tiene que ir a coger ya sea balón, el trapo, que vamos a utilizar una cuerda. La segunda variante va a ser lo mismo que la primera, pero en lugar de decir un número, vamos a decir dos, por ejemplo, el 23. Y tienen que salir, de cada grupo tiene que salir el número dos y el número tres. Y tienen que ir, tienen que coger, o sea, el que quiera, pero tienen que ir a caballito, ¿vale? O sea, así. ¿No te cojas otra vez? A caballito. El tercero, e igual decimos tres números, por ejemplo, 234, tiene que salir el dos, el tres y el cuatro, y tienen que ir haciendo la chiquita de la reina. ¿Lo hacemos? Venga, yo fui arriba. Bueno, y más variantes que voy a explicar. Al paro, otra variante, que va a ser ya alguien que entra en juego los balones, y vamos a decir, por ejemplo, cinco, cinco fútbol, por ese ejemplo mismo. Entonces, los cinco de cada grupo, tienen que ir a poner el balón y tienen que intentar meter gol lo más rápido posible en la portería que quieran. O sea, aquí podemos ver una portería. En la portería que quieran, entonces, el que antes meta gol, es el que puntúa, ¿vale? Y luego lo mismo, pues decimos, tres baloncestos, y utilizamos los balones, los baloncestos, y es la misma dinámica, solo que en vez de meter gol, pues pago y metemos la canasta que queramos. Y el que primero meta canasta es el que puntúa, ¿vale? Y luego también va a haber otra variante, que va a ser de, que ya es un juego que conocemos y que hemos hecho aquí, que es el tragabola, ¿vale? Que en plan, pues decimos, cuatro tragabolas, entonces, el número cuatro es el que tiene que ser llevado por los compañeros a coger la pelota y volver a su casa, por así decirlo, a su pica. Entonces, el que antes llegue, pues es el que puntúa, ¿vale? Y luego también, si da tiempo, pues pondremos una serie de obstáculos que deberéis de sortear por el espacio, obligatoriamente, y nada, y vamos a jugar. Pero es diferente, es directamente coger la pole por ahí mil pibitas, pues hay que dar la vuelta. No, 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 directamente con la pelota. Desde tu posición, desde tu pica, te coge, va a por la pelota. No digo en todas las variadas. Y según lo que diga, voy a hacer una cosa a punto. Sí, si por ejemplo, os pillan, si os pillan, perdéis un punto. Si ganáis en el juego, ganáis un punto y el que tenga más puntos, pues al ganar este diploma, no hay un punto y el que tenga más puntos, y por ejemplo, lo que quiere decir es una cosa. Las saltamos uno en uno, si te vas a dar una mica. Y dices el número, va por el balón, ¿no? Sí. Y quien te pilla. El balón, espera a eso. Y los juegos del balón, con balón, o sea, el fútbol, el baloncesto y el traga bola, no se pillan a nadie. Es cooperativo. Tienes que intentar llegar lo más rápido posible. ¿A la metés dos, a la metés canasta o a la metés pilla con el balón? ¿Y en los otros? En los otros sí, en los otros sí se pilla. ¿Te pillan? Pues tú, por ejemplo, si tú vas muy mal para bajar el balón y llegabas a tu pica, pues dices, pues prefiero ir a pillar. Ah, vale, vale, que yo lío, sí que le ha pillado por el balón. Sí, pero tú no puedes pillar con un balón en la mano. Vale, vale, ya estoy. ¡Wiki! Ahora sí. Es que eso lo necesitan, creo. Esto sí pesa. ¿Sabes? Porque llevan arena. Ya, ya, pero que como nos pusieron esto ya, que esto... Ya, ya, que como es, he hecho por mucho el fin y eso, pero hace poco de la vida. Sí, yo creo que eso cuando, este, cuando tú y al arrancar, nada, no puedes. Ahí huele, ¿qué tal? No, pero que está lesionada y que tiene lo hiciotibialos más. ¿Pero si no tiene lo hiciotibiales tú? Pues lo tengo un poco cortado, es verdad. Type, porque está la línea de la mesa. ¡Chau! ¡Hai, Mike! ¡Pero si no te ha ganado! ¡Pero si no te ha ganado! ¡Pero si no te ha ganado! ¡Pero si no te han ganado! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Decidero! un! ¡Gracias! 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 ¡Brilla, mira, brillao! Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Qué deseas iba a ser mundial? Es el Gobierno de Aventa". Vamos a ir ahora. Un hermano, ¡Fijate! ¡Gracias! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡41! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!